Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy estamos con Chema Alonso. Bienvenido Chema, gracias por venir al programa. Un placer. Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿quién es Chema Alonso? Bueno, Chema Alonso es un informático que le gusta la seguridad informática y nada más. No hay mucho más que decir que me dedico a lo que ha sido mi pasión toda la vida, que es la informática y las técnicas de hacking y los hackers, que es lo que a mí me gusta. Muy bien. ¿Y cuál te digo? El maligno, que es como se te conoce en el mundillo. Bueno, lo del maligno es un poco una broma porque yo he trabajado mucho tiempo con Microsoft y hubo una época donde Microsoft era el mal y entonces como yo trabajaba con ellos, pues era el maligno. Alguien lo utilizó para insultarme, dijo que yo era como el maligno disforzado de John Lennon, a mí me gustó y me quedé con el maligno. Ah, muy bien. Bueno, pues lo primero que te voy a decir otra cosa es que yo te he engañado. Te he hecho en el video social para venir aquí. Yo no soy así. Ah, no? A ver, sorprendeme. A ver. Eleven Pan, Last, 0x World, Calico, está todo, está todo. Falta, falta algo. Falta Informática 64 ahí. Falta Informática 64, que bueno. Yo luego tengo una pregunta sobre Informática 64 que te va a sorprender. Bueno, a ver si es verdad. Pregunta súper difícil. Star Wars o Star Trek? Star Wars, Star Wars. O sea, para mí es fácil. Menuda palizón le vamos dando a los trekkies. Bueno, porque Star Wars es un poco para gente un poco mayor de nuestra generación. Nosotros ya crecimos con Darth Vader y con Luke Skywalker. Sí, exactamente. Vino o cerveza? Vino. Vino, vino. Vino, vino, vino. Y ahora una dificilísima. ¿Qué es un hacker? Bueno, para mí un hacker es una persona que tiene mucha pasión, que disfruta con aprender cómo funciona la tecnología, que siempre se pregunta el por qué de las cosas y que no le importa invertir todo el tiempo que sea necesario para responder a su ansia de conocimiento y que por supuesto nada tiene que ver ni con un pirato informático, ni con un ciberdelincuente, ni con un hacktivista, ni nada de esto. Así que si eres un periodista y en algún momento de tu vida tienes que dar una noticia que dice, alguien se ha colado dentro de una empresa y ha robado documentos o ha robado dinero, nunca utilices la palabra hacker. Hay una palabra que es ciberdelincuente. Hacker no. Hacker es otra cosa. Muy bien. Ahí, ahí. Eso es. Ahí le he dado caña, ¿no? Ahí, ahí. Eso es lo que nos gusta. Así que la RAE está equivocada. No sé en cuántos programas lo he dicho. La RAE, caca. Sí, mal. Eso no nos gusta nada. No nos gusta nada. Cuéntanos qué hacéis en Eleven Path. Bueno, en Eleven Path nosotros hacemos tecnologías de seguridad. Tuvimos la suerte de llegar a una empresa tan grande como Telefónica en un momento tan importante de transformación como tiene la compañía, donde está convirtiéndose en una telco digital que decimos internamente, que ya no tiene nada que ver con una operadora que te da cables, sino que da muchos más servicios. Y la apuesta de la seguridad del Consejo de Administración de Telefónica es muy grande. Entonces, a nosotros nos pusieron la misión, la bonita misión, a par que difícil, de crear tecnologías de seguridad que pudieran ayudar a las empresas y a las personas a estar un poco más seguros en este mundo. Y nuestra misión es hacerlo de una manera disruptiva, de una manera innovadora y solo estamos focalizándonos en aquellos lugares donde podemos tener un impacto real, donde podemos crear tecnologías que nadie las está haciendo igual que nosotros o hacerla de otra manera distinta. Muy bien. Bueno, yo me considero fan de Latch. Lo tengo puesto en todas partes. Fui un early adopter. He reportado varias cosas a tus chicos, así que me gusta mucho. Cuéntanos exactamente qué es Latch. Bueno, Latch es un... Nosotros lo definimos como un segundo factor de autorización. ¿Vale? El final es un pestillo. Lo hemos creado como un pestillo digital porque nosotros en nuestra vida tenemos llaves que abren puertas, pero luego ponemos cerrojos, ponemos pestillos. Y lo que hemos querido hacer es una tecnología similar en el mundo digital que te permita con una aplicación en el móvil cerrar o abrir determinadas partes de tu vida digital. Eso puede ser una contraseña o una cuenta de un servicio que usas en Internet o una parte de un servicio de Internet. Y entonces lo puedes integrar en cuentas de servicios web, en tu propio Windows, en tu propio Mac, etc. Muy interesante. Yo, la verdad, es que lo uso. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Ya me está dando miedo. Vamos a remontarnos al año 2007. Tú trabajas en Informática 64, Microsoft. Recibes una extraña petición de una persona que dice que quiere trabajar para ti gratis. Esa persona todavía está esperando la respuesta. ¿En serio? ¿Sí? Y lo tienes aquí. ¿En serio? No me lo creo. ¿Sí? Me dijiste que querías trabajar para mí gratis. Gratis. Eso va a cambio de conocimiento. Bueno, pues en el 2007. 2007. Mira qué lejos me lo pones. Bueno, es raro que no te haya contestado porque yo contesto todos los correos. A veces tardo mucho en contestar, pero probablemente se me pasaría. Bien, otra pregunta difícil. ¿Cómo explicarías a tu abuela qué es un SQL Injection? Bueno, primero hay que explicarte un SQL Injection, pero... ¿Cómo le explicaría cómo es un SQL Injection? Bueno, hay una frase que dice Michael Howard, que hablo mucho de él, que es una eminencia en el mundo de la seguridad de los sistemas informáticos, que dice que todo dato de entrada es... Todo dato de entrada es maligno, hasta que pruebe lo contrario, ¿no? Y para explicarle a alguien el SQL Injection que no tuviera ni idea de tecnología, yo le diría que es que cuando te pregunta una página web tu nombre, en lugar de poner tu nombre, le pones un comando del sistema y el sistema no está preparado para que le introduzcas esto y consigues colarte dentro, ¿no? Eso es la forma que se me ocurre así más sencilla, bote pronto de explicado. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho esas explicaciones. Bueno, y luego, otra, que es Sodan. ¿Un refresco? Bueno, desde luego fue algo refrescante cuando apareció en el mundo de la seguridad informática. Bueno, Sodan lo creó John Matherly, que es un ingeniero suizo afincado en San Diego, muy majete, y lo que hace es... es un servicio que hay en internet que funciona como el buscador de Google, analizando todo lo que hay en internet, pero en lugar de ver el contenido, lo que hace es mostrarte la información de los servidores que están detrás de cada una de las direcciones IP de internet. Esto lo que nos permite a nosotros es realizar búsquedas, sobre todo internet, por patrones técnicos, pues como por versiones de software, por características de configuración de los servidores web, por tipo de servicios de internet, etcétera, ¿no? Y para un analista de seguridad, pues es una herramienta poderosísima y que a día de hoy es fundamental para todos trabajar con ella. Muy bien. Bueno, estamos acabando, ya llegamos al final de la entrevista. Tres preguntas más. La primera es, ¿cómo crees que los medios online y los blogs están sirviendo dentro del mundo de la seguridad? Bueno, es una pregunta complicada. Yo tengo un blog de hace mucho tiempo y lo empecé como una forma amateur, por acordarme de las cosas. De hecho, en la presentación no me acordaba una cosa, ya he tenido que tirar al blog a ver si lo encontraba y lo creé para eso, ¿no? Para tener todo apuntado. Y sí que se ha convertido para mí un canal de información del que vienen muchas personas y medios de comunicación a aprender. Así que sí que digamos que los blogs de seguridad hoy en día se han convertido en casi el termómetro de cómo está la seguridad en la red. Hoy en día hay blogs especializados muy buenos que están dando la información antes incluso que los medios de comunicación tradicionales y para nosotros es fundamental la lectura de ellos. Y los medios de comunicación online, muchos de ellos vienen de la prensa tradicional y que se han migrado a ese entorno y están empezando a entender que esto de internet no es donde hay un atacante u otro, sino que estamos en un estadio mucho más beligerante y donde hay que tener mucha más precaución y le están prestando cada vez más atención en sus contenidos. Vale. La penúltima... ¡Que no me da, eh! ¡Me da miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Estoy siendo bueno! ¡La TV, la TV! ¡Va a ver qué sacas! ¡No estoy ya con la TV! Vamos a ver. Dentro de la industria de seguridad, ¿no crees que nosotros mismos se lo ponemos demasiado difícil al usuario normal? Sí, sí, sí. O sea, yo me imagino, yo me estoy acordando de mi padre que siempre dice, da igual el mensaje que aparezca, le diga, ¿escuadorcear o redostrar? ¿Le suena así, no? Llevas toda la razón. Bueno, es una de las cosas que yo siempre digo y es que la industria de la seguridad no lo hemos hecho bien durante muchos años. Hemos hecho tecnología para gente muy especializada. Yo hago una analogía con Big Bang Theory diciendo que generalmente hemos hecho tecnología para Sheldon, para Rajit, para Wallowich, pero que nos hemos olvidado de la pobre Penny. que no sabe nada de tecnología y la verdad es que es complicado. Y gente que incluso cree que sabe de seguridad, le haces preguntas un poquito más técnicas de, pues ¿qué diferencia entre un WPA y un WPA2? ¿Por qué hay que desactivar el WPDS en el router de WiFi? No saben por qué y eso no debería ser así. Yo no tengo ni idea de cómo funciona el motor de mi coche, ¿vale? Ni cómo funciona el ABS, ni cómo funciona el ESP, pero me gusta que funcione y que vaya bien, ¿no? Entonces creo que los que trabajamos en seguridad tenemos que hacer que la seguridad vaya por diseño, que vaya de serie y que sea fácil para una persona corriente, que hoy en día internet tiene más usuarios no técnicos que técnicos, pues entender los riesgos de hacer una determinada acción en la red. Pau, recomiéndanos dos comidas, dos libros y dos blogs técnicos y no técnicos. Vale, dos comidas. El risotto con queso, número uno, ese es fundamental, ¿eh? Y un chuletón de Ávila como Dios manda. Esas son las dos comidas que hay que tomarse. Dos libros, dos libros. Pues hacker épico para la gente que no lo haya leído, porque es una novela muy divertida. Además, el malo no es tan malo, hacedme caso. Y luego hay un libro que a mí me gusta mucho, que me hizo reflexionar mucho. Es uno de los pocos que me he leído varias veces, que es el de Un mundo feliz. A mí me gustó mucho, me hizo reflexionar mucho. Real dos hoes lejos. Y la tercera era dos blogs técnicos y dos blogs no técnicos. Bueno, blogs técnicos, aparte del lado del mal, que ya lo debéis conocer todos, yo recomendaría Security by Default, que para mí es uno de referencia, y Hackplayers. Hackplayers empezó siendo un blog de gente con mucha pasión y a lo largo del tiempo ha ido creciendo y se ha convertido en una maravilla. Y luego blogs no técnicos, por no considerar técnico esto, el de Wardog. ¡Qué risas me he hecho yo con Wardog! El de Un mundo Wardog hay que ponerlo. Y luego hay otro, que para nosotros tampoco es técnico desde el punto de vista de seguridad, pero nos gusta mucho, que es el de Ciberades. Ciberades.com, que habla de tecnología, habla de ciencia, del espacio, habla de anécdotas de la historia de los hackers y tal. Es muy bonito de leer y es uno de los que hay que tener en la cabecera. Muy bien, pues muchas gracias Chema. Bueno, un placer, un placer grande estar con vosotros. Miedo me ha dado. Te firmo la camiseta. Fírmame. Aquí. Con amor. Tiguador. Maligno. Alonso. Ahí tienes, eh. Mira, mira, eh. Que se vea, eh. Que me he enmerado ahí. Bueno, Chema, muchísimas gracias. Esperamos tenerte con nosotros más veces. Cuando queráis. Ya sabiendo que... Un verdadero placer. Sabiendo que eres fan a muerte cuando quieras. Bueno. Se me olvidó una pregunta. A ver, ¿cuál? La última. ¿Qué sistema operativo lleva Calico? Bueno, Calico se hace con una copia de Flash y además de Pirata, que los de... Lo contó cuando Nico Loiz lo hizo, le dijo, ¿cómo hacéis? Calico, le dijo, ¿hacemos con Flash una copia pirata? Los de Adobe le enviaron una copia original porque era la que más usaba. Así que se empezó haciendo una copia pirata y a día de hoy ya legalizaron su situación. Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.